En un operativo realizado por las Fuerzas de Tarea, FEM y Esgaía de la Policía Nacional Civil, en el muelle de la base naval del Pacífico, fue interceptada una lancha tiburonera que transportaba 804 paquetes de la posible droga cocaína, 4 celulares, 42 mil pesos colombianos y 231 quetzales. Así, aprendieron a 6 personas, entre ellos 3 guatemaltecos, 2 ecuatorianos y un colombiano, todos del sexo masculino. El ministro de Gobernación Francisco Rivas mencionó que es una lucha que se tiene como Estado, superando las estadísticas de los últimos 17 años. En lo que va del año se han tomado acciones para combatir el narcotráfico, lo reflejan las estadísticas, 17 millones de matas de amapola, 1 millón de matas de marihuana, una tonelada de marihuana incautada y en dinero incautados 6 millones de dólares americanos y 5 millones de quetzales. En 1999 se incautaron 9,959 kilos, en el 2013 9,194 kilos, en el 2005 5,074 kilos, en el 2009 6,936, en el 2015 6,175 kilos y lo que va en el año 2016 10,086 kilos de cocaína. Para DCATV Informo, Noé Pérez.